Madalena, agradecer sinceramente a todo el equipo del Instituto Isabel de Castilla y profesores y alumnos estos 938 euros, que es el fruto de un trabajo bien hecho durante cuatro días y lo vamos a dedicar a la rehabilitación de un local que Carta-Trión-Cesana Ávila nos va a ceder para poder poner en marcha un mercado solidario diario. Vamos a decir, a diario, con la particularidad de poder aceptar productos de todos nuestros socios. De esta manera, todos y cada uno de nuestros socios podrá depositar en este mercadillo solidario sus productos y obtener unos cumplimientos en moneda social y no en los socios. ¿Todo tipo de productos? Cualquier tipo de productos. Con los perecederos podemos tener algunos problemas más, pero esencialmente ya sean las manualidades, el fruto del trabajo de cada uno de los socios, ya sean aquellas cosas de las que se quieran desprender.